Aficionados del conjunto del Cruz Azul, la máquina celeste se va a enfrentar a su próximo partido, a su próximo encuentro, su próximo rival, el que podría obviamente mandarlos más al sotanero, pero también se enfrentaría a un equipo que también los puede catapultar, tal vez un poquito más arriba de donde se encuentren que es la posición número 16, tal vez un poquito más arriba, ojalá y las cosas se le dé al conjunto del Cruz Azul en estos precisos momentos, porque si no, si se le va a complicar la cosa y pues estamos hablando de que la máquina celeste estaría prácticamente abandonando lo que va a ser la fiesta grande, ojo papás, ojo porque si la cosa anda muy pero muy mal que digamos, anda muy pero muy mal que digamos, entonces si es importante entender en estos precisos momentos pues la idea de poder analizar lo que va a ser el próximo encuentro, vamos a ver que si se logran los objetivos, si se logra hacer algo importante para poder alcanzar, meterse o colarse dentro de los equipos que van a pelear la repesca, porque eso es lo único que está esperando en estos precisos momentos, ahora con el equipo del Mazatlán pues no hay mucho que digamos, no sé si tiene oportunidad contra el equipo del Mazatlán, obviamente que los Mazatlecos también andan con todo, hoy están en la posición número 15 de la tabla general, número 10 de la tabla general, con 15 puntos, pero estamos hablando de 3 puntos de diferencia, el Cruz Azul todavía se puede meter, tiene chance, les digo, dos victorias que puedan meter al hilo, ya estamos hablando de 18 puntos que los colocarían pues por ahí de la posición, bueno también depende de los demás, que vayan a ganar o que vayan a perder, pero puede hacerlo la máquina, todavía tiene chance, puede hacerlo y puede alcanzar esos objetivos sin duda alguna y pues comenzar a pensar en el campeonato, si es que aspira a algo, porque si, es un poquito, la situación se hizo un poquito muy difícil para los cemeteros y para este, precisamente para el Potro Gutiérrez, está complicada esta situación, pero bueno, ya no queda de otra, ahorita lo único que resta es sacar ahora sí las figuritas, las estampitas como Ricardo Peláez lo hacía y pensarle, vamos a darle, vamos a darle, a ver si alcanzamos los objetivos para esta próxima campaña, bueno para el cierre de este torneo más que nada, a ver si se logra y si no, pues a darle, a buscarle, buscarle por otro lado, que por cierto ya son los directores técnicos para poder llegar al conjunto de la noria, ojo pestaña y se que hay muchas orejas papás, ojo pestaña y se que hay muchas orejas, uno, estamos hablando de Dante Siboldi, Robert Dante Siboldi, estamos hablando de Pedro Queciña y Paco Gémez, según lo que se menciona, los rumores, comienzan a sonar fuerte, yo no sé, yo no sé, yo la verdad es que lo veo un poco muy complicado, pero ya comienzan a sonar estos nombres también, Pedro Queciña que se acaba de quedar sin chamba, sin chamba, y que vuelve a sonar fuerte para poder regresar al conjunto del Cruz Azul, y los dijimos en su momento, cuando se dieron cuenta que se había quedado sin chamba, pues comenzaron a armar la campaña, de que Pedro Queciña, que acá hay que Fufrufu y que no sé qué tanto, bueno, este, y Paco Gémez también, ya saben que Paco Gémez siempre ha querido regresar nuevamente a la Liga Mexicana para tener una oportunidad, no le han dado chance en algún otro equipo, pero pues él quiere regresar a la Liga Mexicana para tener, pues ahora sí, un poquito más de, pues, credibilidad, ¿no? Quiere un poquito más de fútbol, el tipo quiere un poquito más de fútbol, entonces está con la esperanza de llegar al conjunto del Cruz Azul, este, y pues si se dan las cosas, pues qué bueno, ¿eh? Si se dan las cosas, qué bueno, pues para él, ¿no? No sé si tanto para el conjunto del Cruz Azul, pero recordemos que, que en su momento, fíjate nada más, en su momento, este, el conjunto del Cruz Azul venía de unas malas rachas tremendas, 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 o sea, estamos hablando de unas rachas tremendas, increíbles, rachas tremendas, rachas increíbles en su momento, y llega Paco Gémez y los mete a la Liguilla, brothers, los mete a la Liguilla y, pues, qué bueno, qué bueno, la verdad, pero, pues, híjole, ya ahorita, a estas alturas, no solamente tiene que pensar en la Liguilla, ¿no? O sea, no solamente tiene que pensar en el repechaje, tiene que pensar en otras cosas más, estructura, tiene que pensar también en otros aspectos todavía, pero sí, brothers, así está la situación con, con el equipo de, este, de, de, del conjunto del Cruz Azul, con los refuerzos Paco Gémez, y Robert Dante Siboldi, para mí, Robert Dante Siboldi, su salida fue circunstancial, fue una situación que, pues, ya, este, pues, estaba un poquito medio extraña, dijera Diego Aguirre, ¿no? Pues, ahora resulta que todo les da medio extraño, pues, está esa, esa situación, cualquiera de estos tres directores técnicos suenan, o bueno, más bien los tres están sonando, yo no sé si serían de gran relevancia para el equipo, si, si vendrían con esa idea de, bueno, qué vamos a hacer, se pondrían a cuentas, se me hacen directores técnicos que no tienen esa autoridad necesaria para poder desvincularse de algunos jugadores, y lo que necesita hoy en día la institución del conjunto del Cruz Azul es desvincularse, es desvincularse, brother, la verdad, es desvincularse de, de, de algunas situaciones, este, pues, de algunas situaciones críticas, de algunas situaciones, de algunos jugadores que no cumplen, que más adelante vamos a estar platicando de todo ello, porque sinceramente la institución del conjunto del Cruz Azul tiene que hacer algo, y teniendo en mira este tipo de directores técnicos, híjole, brother, sería un poquito, no sé si es complicado, si va a ser difícil para ellos, no lo sé, la verdad es que no lo sé, no sé si lo, si lo pueden lograr, si pueden alcanzar, pueden alcanzar a ser un, un plantel de gran competencia, no, 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 no sé, la verdad es que no, no te pudiera decir algo así, con lo que hemos visto en su momento, Pedro Caixinha llegó a momentos importantes, levantó títulos con, un título con, bueno, levantó, títulos por ahí con el conjunto de, de este, del Cruz Azul, eh, precisamente, Dante Siboldi también hizo lo suyo, es un director técnico como quiera reconocido, eh, tienen, o sea, yo creo que tienen también, lo de Paco Gémez, sí, yo digo, no, 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 papá, o sea, olvídate, eh, tal vez en algún otro momento, no, o sea, yo le diría, sigue participando, papá, o sea, sigue participando, y, pues, esperemos que en algún momento te llamen, eh, no vaya a ser, pero al final ya saben que, que así como está la cosa ahorita dentro de la máquina celeste, todo puede pasar, o sea, no nos, no les sorprenda el día de mañana que digan, ¿sabes qué? Este, va a llegar Paco Gémez, papás, al, al conjunto del, del conjunto del Cruz Azul, va a llegar Paco Gémez y, este, va a ser el nuevo director técnico de la máquina, pues, imagínate, imagínate que les caigan con esa noticia, con esa tontería de decir, Paco Gémez, no manches, carnal, o sea, habiendo de otro, habiendo otros directores técnicos, ya ni la muelan, eh, ya ni la muelan, entonces, sí, es algo muy complicado, complicadísimo, pero, les digo, bueno, ya la cosa está así, y, pues, estos tres suenan para llegar, no significa que vayan a llegar, al contrario, este, creo que el equipo del conjunto del Cruz Azul tiene que ir analizando muy bien qué, este, qué movimiento va a hacer en torno a la próxima campaña, en torno a la próxima campaña, ya con esto en mente, nos estamos dando cuenta que el equipo de la máquina ya está pensando en un nuevo director técnico y que, y que el Potro Gutiérrez no se va a quedar dentro de la institución del conjunto del Cruz Azul, o sea, no se va a quedar dentro de la máquina, entonces, dices, oye, pues no manches, si está cañón todo esto, eh, si está canijo todo esto, porque en la máquina están pasando unas situaciones muy desagradables, pero, como les venimos diciendo, las cosas hay que ponerlas bien en claro, bien, 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 bien en claro, bien en claro, y esperemos, ¿verdad?, este, esperemos que resuelvan todos estos problemas, este, la directiva del conjunto del Cruz Azul pueda, pueda tomar una decisión muy, pero muy buena al respecto, para poder hacer, este, pues ahora sí, para poder lograr algo importante dentro de.